Alguien me ha dicho que la soledad Se esconde tras tus ojos Y que tu blusa atora sentimientos Que respiras Tienes que comprender Que no puse tus miedos Y aún están guardados Y que no podré quitártelos Si al hacerlo me descaras No quiero soñar mil veces Las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates Suavemente Te comportas de acuerdo Con lo que te dicta Cada momento Y esta incontencia No es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar mil veces Las mismas cosas Ni conténgalas Sabiamente Quiero que me trates Suavemente No quiero soñar mil veces No quiero soñar mil veces No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente 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 Muchas gracias 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 ¿Cómo te atreves a volver, amigo? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Levantamos, levantamos ¿Cómo te volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui buena para distinguir Al fin y al cabo siempre me la creo Cuatro vidas me juraste Tristos, tal vez cinco oleros Dos meses y me olvidaste Prefiero ser la cobarde que olvidarte de primero Andando diciendo por la calle Es como veras que el aliento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Al día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que está muerto Es soledad, me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tu plenita convertir en fuego Hoy mis mentiras vio caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Me hiciste daño pero sigo viva? Contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latidos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tu plenita convertir en fuego Hoy mis mentiras vio caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves? Levantando la mano Así me gusta ¡Muchas gracias!